Ministerio de Salud, el fiscal general, porque el fiscal general le dijo a la sala tercera, que es la sala suprema de la materia penal, que yo, Rodrigo Chávez, había creado una especie de sindicato criminal, eso es lo que hizo don Carlos Díaz en su argumentación ante la sala tercera, para cerrar el parque viva. Que eso ameritaba investigar al servidor de ustedes, el líder de la banda, al director de bomberos, al director de tránsito, al ministro de obras públicas y transportes de aquel entonces, a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de aquel entonces, y a un montón de entidades, porque habían caído en un juego, que es, según ellos, cerrar parque viva por razones diferentes al bienestar público. Eso es absurdo, además de que es una muestra más de la institucionalidad, en este caso, de la fiscalía y de la sala tercera, la presidenta Patricia Solano, siendo personas que capturaron esas instituciones para tratar de dañar al gobierno, tratar de hostigarme y tratar de callarme. Eso es lo que están haciendo. Porque yo hubiera celebrado que el fiscal general hubiera tomado acción en este caso de Conapán, donde obviamente se robaron recursos públicos, hubiera celebrado que ya hubiera interrogado a Jimena Rueda, que mandó o que llamó a que me asesinaran, hubiera celebrado que ya hubieran llevado el caso Aldesa a juicio, donde se robaron aparentemente, o desviaron millones, cientos de millones de dólares, la trocha, tantas cosas. Pero no, hay que hacer una investigación autorizada por la sala tercera para ver cómo fue que yo lideré un grupo criminal, que estas personas que acabo de mencionar, para afectar a parque viva y a la nación. A mí me hubiera encantado ver que estos allanamientos hubiesen sido de que la fiscalía se puso las pilas para ver cómo puede ser que el parque viva haya obtenido permisos de construcción, operación, etcétera, a la municipalidad de la abuela y de otras entidades estatales en gobiernos anteriores, que a todas luces fueron ilegales. Es que es la nación, ¿verdad? Y la nación todavía tiene tentáculos profundos con estas instituciones. ¿Por qué la fiscalía no investigó el intento de Carlos Alvarado y del grupo, no sé, que firmaron, el grupo La Nación, que firmaron un acuerdo para construirles un ramal del ferrocarril eléctrico al parque viva para beneficiarlo de manera directa, al igual que a los dueños de la zona franca del Coyol, al costo chiquitico de 150 mil millones? Nosotros no estamos ni tratamos de hacer nada más que hacer cumplir la constitución política de que la protección de la vida y la salud de los costarricenses es una obligación de gobierno. Aquí le digo a doña Patricia Solano que aquí están abiertas las puertas, venga a investigar este y cualquier otro caso. Mi deber como presidente de la República es defenderlo a usted, compatriota. Tengo 5.2 millones de jefes. Hay otros que tienen una cantidad muy reducida de jefes, pero muy poderosos y actúan para beneficiar a esos jefes. Ustedes me depositaron su confianza y esa acción del parque viva, dicen, ah, es que Chávez en la campaña dijo que La Nación ha tenido conflictos con ellos, por supuesto. Pero de ahí, de pelearse con un vecino, a matarlo, de pelearse con un vecino sobre temas en los que yo creo llevar razón, de ahí a decir que nosotros actuamos criminalmente con esto del parque viva, es absurdo. Eso no es un capricho. A nosotros nos llegaron las denuncias y los informes técnicos. ¿Vean lo que dice la Dirección General de la Fuerza Pública de Alajuela? Por lo antes expuesto, se emite criterio técnico concluyendo que efectivamente existe afectación en Buenos Cabos del servicio policial en el perímetro inmediato del parque viva cuando se realizan actividades de carácter masivo. Dice el Ministerio de Salud, en concordancia con el principio precautorio, se suspende temporalmente el permiso sanitario del funcionamiento del parque viva. Dice el Cuerpo de Bomberos, existen varias comunidades como Rincón Chiquito, Rincón Herrera, Guásima, Guásimo Central, igual que las propias instalaciones del parque viva, que se podrían ver afectadas debido a que el tiempo de respuesta de las unidades de bomberos aumenta considerablemente cuando hay eventos masivos en este lugar. No, no lo digo yo, don Carlo. Usted tiene los documentos. Si usted cree que hubo una conspiración para hacer eso, está totalmente equivocado. Ahí están los documentos técnicos de gente honesta como los bomberos, la dirección de tránsito, etc. Y que usted ahora dice que en su protección del Grupo de la Nación, me imagino, porque no veo otra cosa, dice que hubo un acto criminal de nuestra parte por querer solventar ese riesgo. Vean, señores magistrados de la sala constitucional, vea, don Carlo Díaz, fiscal general, vea, doña Patricia Solano, con todo, magistrada de la sala tercera, con todo respeto. Yo rezo todos los días porque no haya un incendio o una emergencia mientras Parque Viva factura los ingresos de un concierto y que vaya a morir alguien debido a que se obtuvieron esos permisos de manera cuestionable sin cumplir con la regulación y que desde entonces, del fallo de la sala cuarta hasta donde yo sé, no se ha hecho absolutamente nada de parte de los dueños de ese parque de entretenimiento, que es el Grupo de la Nación, ¿verdad?, para solventar la situación. Ahí Costa Rica, no les voy a caer bien una vez más a quienes, como Benito Juárez dijo, no, a mis enemigos la ley se las aplico y a mis amigos se las interpreto. Un caso obvio y notorio de hostigamiento y de acoso al gobierno por haber hecho lo correcto y sí, tal vez no les gusten las cosas que hemos dicho últimamente, pero yo quiero informarles que eso es lo que está pasando. A mí me quieren callar, no van a poder mientras yo tenga el apoyo de ustedes. La pregunta es, ¿lo tengo? Vamos a ver, seguimos adelante, don Arnold.